Ok, le acabamos de gastar todas las fuentes de curación En una sola ronda Se ha quedado sin el 3-2, sin la garra, sin el testil Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terragente Y en este caso os traigo un mazo Que aparte de que me lo habíais pedido Me parece súper fresco, súper dinámico Súper versátil Y encima de lo más competitivo O sea, es que tiene una burrada de porcentaje de victorias Y por supuesto es con el bueno de Yasuo Que estamos viendo aquí en la portada Acompañado de Swain Por lo que sin perder más tiempo ¡Vamos con ello! ¡Go! Antes de nada, gente Los que me seguís por las redes sociales Bueno, y también aquellos que estéis atentos a la pestaña de Comunidad en Youtube Sabréis que he tenido bastante lío estos días atrás Por lo que muchas gracias por vuestra paciencia Esperando el nuevo vídeo Y por supuesto, pues tras estos días en los que no he podido ni tocar el ordenador Literal, porque es que no he tenido ni un minuto para acercarme Y tocar con un dedo en el ordenador Pues quería estrenarme, por supuesto, con el Yasuo Swain ¿Vale? Un mazo que me habíais pedido bastante en comentarios Pues desde hace bastante tiempo Iba a decir un par de semanas Pero yo creo que un mes atrás ya Desde, pues, que llegó la expansión Me habíais estado pidiendo esta combinación Y en este caso os traigo una baraja muy especial Porque pertenece a Mugway Ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos de Runterra Es más, los que estuvisteis en el directo que hice del Twitch Rivals Allá un mes atrás Pues sabréis que le estuvimos animando a tope, ¿no? Por lo tanto estoy muy contento de traeros esta creación En la que tenemos esos 6 campeones Que son 3 Swain, 3 Yasuo Que van a trabajar en conjunto Porque digamos que se necesitan el uno al otro, ¿vale? Para potenciar esa sinergia que tienen entre ambos Y contamos con 23 unidades 17 hechizos Y un coste de mana bastante equilibrado En todos los puntos de la partida, ¿vale? Vamos a ver las cositas que tenemos Bandada de Cuervos Llevamos 3 copias Ya sabemos que es una de las cartas que nos puede dar Bastante daño para mejorar a Swain Pero una cosita que quiero mencionar al principio, gente Es un mazo muy curioso, ¿vale? Porque no llevamos recursos a saco para Yasuo Ni llevamos recursos a saco para Swain Llevamos una mezcla de recursos híbridos, ¿vale? Que podemos utilizar dependiendo de la situación Para bien de uno o de otro Sí que es cierto que llevamos cartas claves Como puede ser, pues, la palma conmocionante En el caso de Yasuo, ¿no? Tenemos una turdir Sacamos ventaja en mano Que está muy bien Al igual que en Swain Pues llevamos esa bandada de Cuervos Pero lo que me mola muchísimo de este mazo Es que Swain, sobre todo, vamos a conseguir mejorarlo Haciendo daño de forma que no sea en combate Gracias al otro campeón, Yasuo, ¿vale? Y al mismo tiempo Yasuo también vamos a conseguir mejorarlo Muchas veces Porque tenemos que aturdir o retirar 5 unidades o más Gracias a Swain Por lo tanto, ambos campeones Se complementan en el aspecto de que Jugando un campeón Podemos llegar a mejorar el otro Por lo que me parece una idea de mazo Muy, muy interesante En lugar de depender, como siempre, de muchísimas cartas Simplemente un campeón ayuda al otro Y luego tenemos todo el conjunto de cartas También para postear más Volvemos a las cartas Como estaba diciendo Tenemos esa bandada de Cuervos Luego llevamos Discipulas Carmesí Es un buen turno Dos, gente Es una carta que está jugando muchísimo en el meta Podemos tradear bastante en la mesa con ella Y encima, pues si bloqueamos y no muere Hacemos esos dos puntitos de daño al nexo Y si atacamos y nos bloquean También hacemos esos dos puntitos de daño al nexo Y si no, por supuesto Pues mismamente con las transfusiones Podemos sacar dos puntitos de daño al nexo Que nos van a venir muy bien Porque también es otra fuente de daño Fuera de combate, ¿vale? Para mejorar el propio Swain Bland de Filos Que ya sabéis que en sí mismo es una condición de victoria Esta unidad se puede poner muy tocha Al inicio de la partida Pero también al late de la partida, ¿vale? Porque cuando vamos aturdiendo O retirando Gana más dos, más cero Por lo tanto en el late Si ya tenemos un Swain Que se va encargando de aturdir la mesa enemiga Esto se puede inflar bastante Y diréis Ya, bueno, Yugo Pero ¿De qué me sirve tener un 303? Si nos lo pueden bloquear con cualquier cosa Para eso, gente Llevamos la fortaleza Que es ráfaga Y da abrumar, ¿vale? Podríamos decir que es una de nuestras condiciones de victoria Bland de Filos Súper hinchado Con esa fortaleza Y metiendo el daño con el abrumar Luego nos lo podrían matar Con una garra Con cualquier cosa que haga tres de daño Por supuesto que sí Pero para eso llevamos otras cosas Como la transfusión, ¿no? Para intentar Pues salvar esa condición de victoria Y hacer muchísimo daño a través de esa unidad Centinela, aracnoide Pues al igual que la discípula carmesino Estábamos metiendo una unidad en la mesa Y de paso Activamos una de las mecánicas Para potenciar uno de nuestros campeones Lo mismo hacemos con el centinela, gente Un turno 3 Es un 3-2 Estamos metiendo unidad en la mesa Que nos viene muy bien Para ir metiendo presión Para ir bloqueando Y además vamos potenciando Esa mecánica de mejora de Yasuo, ¿no? Con el aturdir Luego llevamos asesinas de las sombras Otra vez lo mismo, gente Una unidad Que metemos en la mesa Que es elusiva Que nos sirve para bloquear elusivos Que nos sirve para ir haciendo daño Si no tienen unidades elusivas Y que encima Nos da una carta más a la mano, ¿vale? Si os dais cuenta Todas las unidades No son carnaza Para meter en la mesa Y ya Sino que tienen mecánicas adheridas Que nos van a mejorar El conjunto del mazo Y a los campeones Llevamos palma conmocionante Por 4 Aturdimos un enemigo Y también sacamos una unidad a la mesa ¿Vale? Esa cola de dragón Que es un 3-2 Así que Muy buena La podemos utilizar en una fase de combate Yasuo podría hacer daño Si lo tuviésemos en la mesa Podría matar la unidad Si lo tenemos a Yasuo muy inflado Y si no Simplemente lo aturdimos Y dejamos mesa Así que nos viene muy bien, gente Una copia de rechazar ¿Vale? Esto desde la open beta Lo vengo comentando bastante Al inicio Que estaba muy de moda Jugar esas venganzas Esas ruinas Esos por demacia ¿Vale? Hechizos de muchísimo coste No era extraño Ver en los mazos 3 copias de rechazar Después Hacia el final de la open beta Y el inicio de la expansión Hemos visto bastantes mazos Con 2 copias En este caso Como somos un mazo de control Que si que nos puede venir bien Ese rechazar En un momento oportuno Pero no queremos tampoco Abusar de él Ni queremos tener varios en la mano Solamente dejamos una copia, gente Y nos va a funcionar muy bien Porque llevamos 3 voluntad de Jonia Se están viendo mucho más Unidades gordas En este caso Que hechizos gordos O sea Unidades gordas Estamos viendo todos los monstruos marinos El propio Nautilus La mayoría de campeones Que se están jugando en este meta, gente El propio Swain Karma Que le han subido el coste Sejuani también Que es bastante cara Por lo tanto Cualquier cosita A partir de coste 5 o 6 Que nos jueguen Metemos una voluntad Y anulamos prácticamente Un turno completo del adversario Así que muy buena Si en un momento dado Volviese el meta A jugarse hechizos muy caros Y volviésemos a jugar Unidades baratas Pues siempre podemos Quitar una voluntad Y añadir un rechazar Las 3 copias de Yasuo Que ya hemos comentado Este va a ser un killer Absoluto En la mesa Hace 2 puntitos de daño Al inicio A todo lo que vayamos Aturdiendo y retirando Cuando él está presente Obviamente Y una vez hemos aturdido Retirado a 5 Se mejora Y en ese momento Lo que va a hacer Es atacarles directamente O sea Cada vez que aturdamos O retiramos A una unidad Les ataca Por lo tanto Gente Si tiene unidades muy gordas Como pueden ser monstruos marinos Yasuo mejorado Es un 5-5 No los va a matar Pero también Para eso Llevamos la fortaleza Podemos meter Varios aturdir A la mesa Entonces tendríamos A nuestro Yasuo 8-5 Y ya haríamos 8 de daño A las unidades Que retiremos O aturdamos Y ahí ya cambia la cosa Porque con 8 de poder Nos tumbamos Bastantes cositas Rugido intimidante Gente Me encanta esta carta Menos mal Que esta versión De mazo la lleva Porque si no Yo la hubiese metido De hecho En todas las creaciones Propias que he hecho De Yasuo Control Creo que siempre he metido Mínimo Mínimo Dos copias de esta Y es que es un lento Pero que aturda A todos los enemigos Con 4 o menos De poder Por lo que esto Jugado bastante early Nos puede dar Una victoria Muy rápida En este mazo Que en principio Está más enfocado A ser lento Pero si tenemos Un blan de filos O dos blan de filos En mesa gente Y conseguimos aturdir Varias unidades Del enemigo Pues de estos Que estamos viendo Por ejemplo Que nos juegan Muchísimos Al conde mal agüero Arañitas Cosas pequeñas Las unidades Que se juegan En el monstruos marinos De mesa inicial Todo esto Que tiene menos De 4 de poder Aturdimos Y luego pasamos Con nuestra mesa Y por supuesto Si lo jugamos Más adelante Teniendo ya a Yasuo Todo eso que hemos aturdido Él le va a ir haciendo daño Por supuesto Luego tenemos a Swain Que tenemos que haber hecho Esos 12 daño Fuera de combate Gran parte de este daño Aparte de las cartas Que ya hemos visto gente Va a venir por supuesto Del propio Yasuo Y una vez que esté mejorado Cuando infligimos Daño al nexo enemigo Sin estar en combate Aturdimos al enemigo Más fuerte De la fila trasera ¿Vale? Enemigo que aturdamos Enemigo al que va a golpear Yasuo Si también lo tenemos En la mesa Y aquí básicamente Yasuo y Swain Se van a dar la mano Y van a ir reventándolo todo Además si golpeamos Al nexo Infligimos 3 de daño A todos los enemigos Y al nexo enemigo Fuentes que tengamos Para asegurarnos Ese daño al nexo Para poder aturdir Y entonces Si hemos aturdido cosas Yasuo los va a ir reventando Gente Las dos copias De Leviathan Que encima Tiene abrumar O sea Muy buena carta Es un 5-8 Aguanta bastante E inflige 3 veces Un puntito de daño Al nexo enemigo En el cambio de ronda ¿Vale? Una vez comienza La nueva ronda Puntito, puntito, puntito Por lo tanto Swain haría aturdir Aturdir, aturdir Por lo tanto Yasuo haría Ostión, ostión, ostión Y comienza la fiesta Luego llevamos 3 copias De Minotauro Justiciero Una carta clave Que nos da muchísimo control Desde la mesa Comienzo de la ronda Aturdimos al enemigo Más débil Que si tenemos a Yasuo Le va a meter un ostionaco ¿Vale? Si estamos contra mazos Que no tengan fuente De daño directo Pues solo es cuestión de tiempo Que Yasuo se acabe mejorando Gracias Y junto al Minotauro Justiciero Y si estamos contra mazos Que si que tengan daño directo Igualmente El Minotauro Justiciero Al lado de Yasuo Nos va a ir dando Esa ventaja en la mesa Que necesitamos Mientras dure el combo En conjunto Y luego tenemos gente Ira del Dragón Otra condición de victoria Sumada a la de Yasuo Sumada a la de Masivos Aturdir Sumado al Blande Filos Sumado al Swain con Leviathan La cual también es un hechizo lento Le ocurre lo mismo Que al rugido intimidante Tenemos que medir muy bien El momento de jugar esto Pero que lo que hace Que ya lo conoceréis Un aliado Lanza a un enemigo Contra el nexo enemigo Lo que los golpea a ambos Y si el enemigo sobrevive Se retira ¿Vale? Por lo tanto Cualquier unidad Que nosotros queramos Golpea a otra del enemigo Le hace daño Y también al nexo Esto lo podemos utilizar Por ejemplo Con el Blande Filos ¿Vale? Si no hemos robado Esa fortaleza Otra condición de victoria Un Blande Filos Que te pega 21 a la unidad Y luego te pega 21 al nexo O sea Una burrada de daño Y si no Con el propio Yasuo Gente Con el Swain O mismamente Con el Minotauro Con cualquier unidad Que pueda hacer bastante daño Pues podemos hacer 5 o 6 de daño A esa unidad Y luego también al nexo Además si lo hacemos con Yasuo Y esa unidad No la hemos conseguido matar Luego sería retirada Por lo tanto Le volvería a pegar ¿Vale? Podríamos hacer 2 veces El daño de Yasuo La primera de la patada Y la segunda De la propia mecánica Del campeón Y obviamente Sacar todavía más daño Si tiramos transfusiones Y fortalezas Si os dais cuenta No tiene mucho de nada Pero tiene un poco de todo ¿Vale? Tenemos fuentes de daño Directo al nexo Tenemos buena cantidad De aturdir en la mesa Tenemos algo de control Tenemos también presencia En la mesa Tenemos algunos reactivos Para proteger unidades nuestras Y para matar unidades Del enemigo Gente Así que bueno Creo que ha quedado Bastante claro la teoría Por supuesto Vamos a darle A unas clasificatorias Let's go Bueno gente Vamos allá con nuestro mazo Yasuo Swain Control A ver que tenemos delante Y a ver si tenemos partidas Que nos de tiempo ¿No? De llegar a ese Mid late Donde podamos Convear La sinergia Entre ambos campeones Si es que encontramos Partida en el día de hoy Que mira que venía con ganas Después de este par de días Que no he podido subir vídeo Vale vale Si hay gente Que sigue jugando a lore Gracias Monstruos Monstruos marinos Eh vale La buena bienvenida ¿No? Bienvenida a la Derrunt Y aquí Monstruos marinos Ok Fortaleza Como condición de golpeo Sobre todo Para Ese Swain Aunque también nos puede venir bien Para tumbar cosas gordas Con Yasuo No lo quiero de inicio Tampoco la ira No sé si quedarme con la asesina Y con el propio Yasuo Siendo que Yasuo Aquí nos van a seguir cosas Muy gordas Tenemos que intentar ganar Esta partida Me voy a quedar con Yasuo Tenemos que intentar Pelear en el late Y ganar en el late Tenemos doble champ De mano inicial Puff Y un leviatán Y no tenemos Ningún hechizo Para ir jugando Esas mejoras de campeones Ni de daño Ni de aturdir Ni blandecilos Nada, nada Espero que con las asesinas Me puedo ir haciendo Con una buena mano Tenemos una voluntad de jonia Vamos a guardarla Para algo gordo Nada por aquí Para jugar Asesina A ver si aguanta en mesa Otro leviatán Increíble Las dos copias Vale Tenemos ahora Cuatro de mana Vamos a jugar La palma Sí o sí O sea Tal cual Robada Y jugada aquí Podríamos haber esperado Para Yasuo Para hacer el daño Pero bueno En caso de que lo quiera matar Lo podemos hacer con la voluntad Pero puede que no lo quiera matar De momento vamos a dejar Vale, otro Yasuo Ok Cuidadito con los pollos Centinela Defendiendo Sí que sería interesante Yasuo Yasuo realmente Puede pegar En esta Lo que pasa es que nos quedamos Sin nada de mana Para jugar en reacción No sé si prefiero Jugar en reacción También podemos meter El aturdir E intentar pegar Con algo más Por abajo Pero nos puede Tradear Perfectamente O incluso Arriesgar de jugar Swain Y también quedarnos Vacíos De mana Creo que vamos a pegar Solo con esto Voy a conformar Con esto Vale Trae un avión Nice El pinpollo Ahora mismo me da igual El 4-1 Si que nos puede Tradear con Cosas varias Va a ir directamente A por una de las asesinas Por lo tanto Yasuo No podemos meterlo en mesa Y hemos hecho bien En no meterlo en mesa Creo que vamos a dejar A Swain Y listo Es que podríamos Podríamos arriesgar Y meter uno De los Yasuos Vamos a meter a Swain Podríamos meter uno De los Yasuos Y en la próxima Seguramente Le interesaría Jugar unidad Para sacar Otro pinpollo Y tradearnos Por los dos Y entonces En nuestro turno De acción Haber metido De centinela Y quitarnos El 4-1 Y aún así Tenemos para proteger A Yasuo Con transfusión ¿No? Vamos a ver Swain No mola nada Que se quede tan tocado Queremos hacer Mesa ya Con Yasuo Luego podemos empezar A meter Minotauro Y nos interesaría Que no tenga Una mesa Muy enorme Tiene bastante Mano O sea Incluso Si le subiésemos Algo a la mano Le podríamos fastidiar Pero también La quiero jugar La voluntad de Johnny Después de Yasuo Vamos a darle así No voy a salvar Nada de lo que tengo La palma En principio Tradeamos Y que se cure ya Lo quitamos De la mesa Vamos a intentar Como he dicho Hacer Mesa con Yasuo Que lleva ahí Desde el principio Ganamos ahí Una Aturdir Tenemos voluntad Minotauro Y Aturdir Y si nos intenta Tumbar aquí Perfecto Tenemos para salvar Nos lo puede matar Si tiene un festín Si tiene un festín más Si que nos lo puede salvar What? What? Claro Una unidad aliada Juego Juego Imagino que tendrá un festín Entre todas esas cartas Mana tiene O un lamento Un lamento También nos quita Una asesina Vale Ahí está el festín Ok Le acabamos de gastar Todas las fuentes de curación En una sola ronda Se ha quedado Sin el 3-2 Sin la garra Sin el festín Puede ser que le quede Un lamento Por ejemplo Pero ya vamos a intentar Hacer cositas con esto Oh mira eso Esa Aturdir Estaría muy interesante Que rabia tío El problema es que Si le paso acción Vamos a meter el Minotauro Podría meter un Nautilus Vale Si jugase un Nautilus Al pasarle acción Sería buenísimo esto Porque aturdimos todo Eh Yasuo dejaría Tocado a Maokai Mataríamos estos dos Mataríamos el Pimpollo Y haríamos un buen daño Con todo aturdido Pero Ufff Hay que arriesgar Y si no ir a lo seguro Minotauro Ir poco a poco Que creo que es lo que vamos a hacer También podríamos haber pegado Asegurar cuatro de daño Pero cuatro de daño A desgaste Contra un mazo Que tiene bastante curación No nos va a dar la partida Necesitamos muchísimo control En la mesa Mira tres Pues Si que hubiésemos Podido aturdir Vale Pegamos con esto Y con esto Esto es absurdo Y esto también es absurdo Tiene a tres Para bloquear a Yasuo Y Tiene el Pimpollo Por lo tanto Esto se morirá Y vamos a aturdir la araña Que la mataremos Y poco a poco A desgaste Puede tener otro festín también Vale Importante Muy importante Que ese tres No siga a mejorar Nunca Ocho de mana Para unidad Bastante Vale No me preocupa eso Porque tenemos Tempestad Siguen quedándole Ocho de mana Creo que vamos a tirar El rugido Directamente Estaba mirando Otras combinaciones Pero vamos a tirar Directamente Hay cinco unidades En mesa Cinco unidades Que tienen Cuatro de poder O menos Atrocidad Ayasuo Vale Tendríamos que quitarlo Fuera Vale Vamos a ir repartiendo Un poco Con Yasuo Importante Que se quede Con pocas cosas En la mesa Para que nuestro Minotauro Funcione mejor Vamos a dejarle Con tres Tres Y Mokai Ahí va El aturdir Ahí va La hostia Ahí va La hostia Pachi Suena un poco Vasco eso Y Y vamos a pegar Directamente Al final Nos hemos comido A tres Pero era de vital Importancia Quitar ese navío Vamos a pegar Directamente En apuros Me imagino Me imagino Que bloqueará Y puede tener Un lamento También para curarse Que bloqueará Aquí Vale Podríamos hacerle Bastante más daño Con Con abrumar O sea Podríamos meter Le podríamos dejar Muy tocado Lo que pasa Que siendo que No hacemos letal Me interesa Muchísimo más Tener leviatán Vamos haciendo daño Así que vamos a hacer así Y dependiendo ya De lo que juegué Si tuviésemos letal Obviamente Nos la jugábamos Aunque luego pueda Meter algún lamento Y demás Vale Vale Con esto Nos tumba Yasuo Ok Podemos volver a jugarlo Pero 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 Bueno Si Es que Podemos volver a jugarlo Y podemos matarlo Para la próxima Salvo que Baje otro Bichito En esta No lo podemos matar Nos faltaría Uno de mana Esto gente DMC Esto es Devil May Cry ¿No? O sea Yo jugado Eso he jugado en la play No sé si son Las iniciales De eso Vale Hay que tener cuidado Con las ruinas Metemos cinco Terminamos ronda Ahí van a aturdir Metemos cinco Ahora tenemos Super expuesto A Yasuo Otra vez Ok 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 Que le podríamos Meter una patada Directamente al nexo De ocho ¿Eh? Tenemos ahí jugada Bueno De ocho Le podemos pegar Con el minotauro De nueve Tenemos ahí jugada ¿Eh? Meter fortaleza Pegarle de nueve A McKay Y tirarlo al nexo Lo que pasa Que le pegaríamos nueve Y si tiene curación No le tumbamos Hay que intentar Que gaste algo más De mana Nosotros tenemos Doce Necesito trece Voy a pasar Directamente Imagino que va a jugar Otra unidad Para que esto saque Un pinpollo Vale Pues aquí vamos a ir Digo yo que va a ir a por Yasuo Del tirón Vale Perfecto Se come el mazo Esto va a ir a Yasuo Y luego el 2-1 Trataría de pegar A nuestro 6-2 Por supuesto Vamos a ir preparando Aquí esto ya Vale Aquí va nuestra acción Toma patada De minotauro Y pima Ye ye Devorador Le tiene mucho asco A los Yasos Se han comido Dos devoradores A dos Yasos Vamos rápidamente Con otra partida Gente Con este Yasuo Que ojo Ojito Porque la verdad Es que tiene recursos Para partidas Bastante avanzadas Igual sufre un poquito Más de inicio Pero aún así Tiene ciertos recursos Para aguantar En ese air limit Y luego ya en el ley Tiene bastantes cositas Vale Tenemos Twisted Fate Con Camplank Juraría que he visto Este mazo No sé Si puede ser de Moway También Me quiere sonar Vale Podemos dejar Ese Blandecilos Con la palma Las asesinas Es que me gustan Mucho De Erly No tenemos Campeones También tenemos Aquí esto Para matar Aturdir Y bandada De cuervos Puede ser más interesante Bueno venga Vamos a quedarnos Con las tres Va Sin campeones Fortaleza Bueno A ver que robamos Vale asesina Me gusta bastante Tenemos que pasar Somos super pobres De turno uno E incluso turno dos Tenemos bandecilos Pero Depende de que Se jugará o no Prefiero ahorrar maná La verdad Parlamento al nexo Vale Vamos a pasar Porque va a jugar algo ¿No? Ok Pues Samparemos tres En principio Podemos meter al Blandecilos Y luego aturdir Y pegar con ambos Y ya no tenemos La palma Espero que vamos a ir Por ahí Estaba pensando Hace un momento Antes de sacarnos El 3-3 De guardar maná De verdad Guardar los tres Y jugar asesina Y guardar palma Para el 4 Pero vamos a hacerlo así Vale Tenemos un rugido Se puede bajar O sea Se puede bajar ya algo En rona 3 Mejor que esto Pero Lo importante es que Ponemos esto 3-3 Vale Y solamente vamos a pegar Con esto Tenemos para quitarnos Del medio El 3-3 Ahora tendríamos 5 De maná Tendría que pensar Si me interesa Quitármelo O arriesgamos A que baje más mesa Y tirar un rugido ¿No? A inflar esto Y pegar con esto Con un posible abrumar Que creo que es lo que voy a hacer Últimamente me está dando Por tirar siempre La opción más arriesgada Vale Tenemos Yasuo Aquí podemos tradear un poco Y con esto Ya no jugaríamos a Yasuo En esta Lo cual sería una Fucking shit Porque en la próxima Podríamos aturdir Vamos a hacerlo así A ver si se baja Por ejemplo Un twisted fate No lo sé Es que me da mucho miedito Meter a Yasuo En este mazo Acostumbrado a jugarlo Con disciplinas Y barreras Y demás LOL Robo una carta De la mano O sea El rugido No por favor ¿Qué me ha quitado? La fortaleza Vale Nuestra condición No es una condición De victoria Pero nuestra condición De hacer muchísimo daño En la mesa Con el combo De aturdir Y la fortaleza Pero No está mal No está mal Vale Sí, juega con mi majo No pasa nada Claro que sí Ya tiene ahí Tres cartas nuestras O sea Hay que tener En mente Que puede tener ahí Varios Aturdir Voluntad de Jonia No lo sé Realmente Podemos pegar Realmente Vamos a pegar Guardamos mana Y a ver quién nos juega Vale Asesina Nuestra Creo que vamos a meter Nuestra asesina Al menos para que no entre Más daño Y hemos robado La única copia Del rechazar Vale Esas son unidades Nuestras O sea La asesina Bueno Eh Sí Sí, sí Podemos mediar Bien No No podemos mediar Bien Mierda tío Con la discípula Si la aturdimos Vamos a comer Dos al nexo Bueno Ahora veremos A esa la voy a tener Que bloquear No la puedo aturdir Con el 3-3 Aunque sea Seguramente nos meta El abrumar Si veo que nos mete El abrumar Ya miro De subir a la mano O incluso aturdir Y si no A ver si baja Mesa Si baja Mesa Eh Vale Pues Allá vamos Sobre todo Porque inflaríamos Esto Voluntad de Jonia Se queda Sin maná También podría decir Que es carta mía Pero Lleva Jonia No es mía O sea Alguna carta De él tiene que tener Pues por supuesto Vamos a meter ahí Esto gente Lo que pasa Lo que pasa es que se queda Con una araña 1-1 GG Ya está Pero si tienes la araña Para bloquear a nuestro bichaco Madre mía Madre mía Al final Tanto robar cartas Paso factura Bueno Esta se la ha hecho Yasuo Prácticamente Let's go people Tercera partida Rápidamente Llevamos en estos momentos Sin pausar nada El vídeo Luego no sé cuánto quedará Pero sin pausar nada 21 minutos Entre palabrería Desde que ha empezado Las clasificatorias Hasta este momento Luego suelo hacer ahí Un recorte de 30 segundos Lo que tardo en Pillar la experiencia Y saltar a la siguiente partida Así que de media Unos 10 minutos por partida Bueno Esta última ha sido Bastante más corta Igual ha sido más larga La anterior En cualquier caso Tenemos Zed Hegarin Wow Endeables Endeables Vamos a quedarnos Con esto y con esto Endeables Si que nos la puede liar Porque dependiendo Del tipo de Endeables Que sea Nos puede llegar a hacer Mucha pupa Antes de la ronda 5 Por supuesto Hegarin Vamos a intentar Que no lo juegue O sea que sí que lo juegue Pero que se vuelva la mano Para que no nos termine De rematar Pero el resto Sí que nos puede hacer pupita Vamos a poner esto abajo Que creo que lo vamos A tener que utilizar Vaya Pues ahí no vamos A pegar nada No tenemos nada Que rascar En este combate Vale Vale Por supuesto Evitamos esto Por supuestísimo No queremos ahora mismo Dos Zed pegando Y encima uno de ellos Con más uno Más uno La sombra No queremos Vale Aquí podemos pegar Bastante bien También podríamos Pasarle acción Para tratar de meter Un rugido E inflar Esto muchísimo Igual sería un poco Ariesgada esa De todas formas Yo creo que si pegamos Con esto Van a entrar 6 Vamos a ir metiendo De momento 6 Tenemos recursos Vale Una asesina Ergo Nosotros Jugamos la nuestra Transfusión Vale Y ahora Si baja algo Si baja algo Iba a decir Subimos esto a la mano Pero Nuevamente hay que Hacerle la misma Tío Bueno Espérate 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 Podríamos aturdir Todo Y ya no puede pegar Esta Pero No Va a ser mejor Aturdir en la próxima Y pegar nosotros Vale Inflamos un poquito Más ahí Además hay que tener en cuenta Que este señor Va a poder pegar Con abrumar Hoy es el día De Cez De no jugar 2-2 Ahí nos drena 1 Si tumbamos eso Podemos todavía Inflar más Pensemos Quiero meter el rugido En la próxima Luego Me quiero guardar 3 de mana al menos Podemos comer 2 En la próxima Tendríamos 6 y 3 9 Así que podemos jugar Con rugido Más fortaleza Vale Hay que tener en cuenta Que ahora Después de tirar el rugido ¿Vale? Puede meter algo a la mesa Que Que si algo Puede bloquear Pero Tendremos la opción De Si gasta todo el mana Porque es algo gordo Jugar una voluntad de jonia Y si es algo pequeñito Pegar directamente Y con la fortaleza ¿No? Para inflar esto Entonces Yo creo que lo vamos a hacer así Tendríamos eso Como 13-3 Puede tirarle una garra Si tira una garra Ya Me puede llegar a joder Porque aparte de curarse Lo podemos salvar Con la transfusión ¿Vale? Pero ya no me llega Entonces Para tirar el abrumar Me imagino que meterá Mesa Y a ver si es algo gordo Preferiría que fuese algo Que gaste mucho mana Eso era una garra O a lo mejor Una voluntad de jonia También Vale Tenemos un pulpete ahí Pepepepepepepepepepepepepep Imagine que con el pulpete Quiere bloquear ahí Entonces Entonces seguramente me tire una marca Algo de esto Se lo puedo subir a la mano Tengo que jugar mi voluntad de joni después de la marca Vamos a pegar así No, no, ahí estaba bien, en verdad, tío O sea, tienes que ponerlo aquí porque aquí te vive el pulpete Y luego me lo matas con la marca este Tiene que hacer ahí la marca Ahí se quedaría en 7 Igual me la quiere liar Y si no tiene una marca Si no tiene una marca Y tiene una voluntad de joni Me la tengo que jugar, ¿no? Son 7 Vamos allá, a verlo Esperemos que no tenga una voluntad de joni Ionia ¡No! ¡Vamos, Blandefilos! ¡No! La tiene, la tiene, la tiene, la tiene O una garra, o una garra Tiene mana para los dos ¿Un festín? ¿What? ¿What? Que no tenía nada, loco Que pensé que sí GG Madre mía, Blandefilos ¡Hostionaco! ¡Qué buena gente! Tres partidas en 27 minutos Tres victorias GG Pedazo de mazo Bueno gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy Tres partidas, tres victorias Yasuo, Swain, Control O sea, tenemos recursos Al principio para ir tirando Hacia mitad de la partida Por supuesto Y en partidas muy avanzadas Por supuesto Condiciones de victorias Varias Mazo muy versátil Muy dinámico Divertido Me ha gustado muchísimo gente Un Yasuo a Swain ¿Vale? Tenemos muchísima menos protección a Yasuo Que en el mono Yasuo ¿Vale? De control Pero es que tenemos infinidad de recursos Y de formas Para rascar esas condiciones de victoria Desde diferentes ángulos Desde diferentes formas Me ha gustado muchísimo ¿Vale? Por si no se está notando Es más A lo mejor ni edito el vídeo a lo largo de las partidas Para que veáis Que de verdad han sido 27 minutacos Las tres partidas Me parece una duración media por partida Muy decente Muy buena Para los tiempos que corren Y con un win rate Muy tochaco Este mazo gente Como siempre Espero que os haya gustado mucho Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y me gustaría que me dejéis en comentarios Que os ha parecido este mazo Que muchos de vosotros Me estabais pidiendo ya Que jugase algo con Yasuo Swain Pues como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mis directos en Twitch Yugo Con tres y grigas Barra baja tv Además gente Os invito a que me sigáis en mi Twitter Arroba YugoGames Y dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós